La Oliva y el pueblo de Oliete tienen más en común que su propia morfología. La historia de esta localidad siempre ha estado relacionada con los olivos y con el aceite. ¿Qué hacer entonces cuando ves que miles de olivos están abandonados y que además tu pueblo se está muriendo? De este interrogante nació la iniciativa Apadrina un Olivo, un proyecto que se marcó como objetivo recuperar 100.000 olivos centenarios a través de una fórmula innovadora que muchos de los vecinos no acabaron de entender. Pues al principio la gente no creía en el proyecto. Nos decían, si yo tengo 200 olivos, ¿quién va a venir a apadrinar uno? Yo te los regalo todos. Pero la verdad es que tuvimos mucha suerte porque hubo gente al principio que apostó con nosotros cediéndonos las tierras. Y cuando vieron que los cuidábamos bien, que el proyecto funcionaba y que el proyecto genera vida al pueblo, la gente se ha volcado. Y eso también es una parte del éxito del proyecto, no solo de nuestra idea, sino de que hemos aglutinado al pueblo en torno al proyecto, porque también ven los beneficios que existen con la construcción de la nueva almazara, vinculando a los comercios, al turismo, etc. Cuatro años después de su puesta en marcha, Apadrina, un olivo, puede presumir de haber cumplido muchos de sus objetivos. Gracias a la llegada de Raúl y su familia, se evitó el cierre de la escuela. Además, se ha abierto una nueva almazara en el pueblo y los olivos recuperados llegan a los 7.000. Y poner como ejemplo que si esto ha pasado aquí y es posible, también se pueden salvar muchos otros pueblos de Teruel. Y eso es importante. Es que yo creo que lo más importante de Apadrina un olivo es el modelo del ejemplo a seguir. Nuevas tecnologías, experiencia, conexión emocional, implicar al mundo urbano, acercarlo al mundo rural y hacerles vivir una experiencia alucinante. Los logros conseguidos por el proyecto se deben a la implicación de todos los padrinos, 2.500 en total, y que han conseguido llevar el nombre de Oliete a toda la geografía española, a países como Francia e incluso hasta Nueva York. Gracias. Gracias. Gracias.